¡Entre! Buenas tardes, señor. Hola, Nekdet. Como ordeno, esta mañana despedimos a la mitad de los trabajadores. ¿Esos de abajo? Así es, señor. Bien, échalos a todos. Si no se van, entonces llama a la policía para que los dispersen. Muy bien, señor. Con su permiso. ¡Tenemos derechos! ¡Tienen que respetarnos! ¡Queremos nuestras compensaciones! ¡Tenemos aceptando este tratado! ¡Dennos una explicación! Es una injusticia. Nadie nos moverá de aquí hasta que nos den una explicación convincente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pregunta es esa? Esta mañana nos despidieron a todos. Desgraciados, nos dejaron en la calle. Queremos nuestras compensaciones. ¿Pero quién hizo esto? ¿Quién más? El señor Taksin. Esperen. Escuchen todos. Váyanse de aquí. O voy a tener que llamar a la policía. ¿Él está en su oficina? Acaba de irse, señor. Sí, seguro. El señor Taksin salió por la puerta trasera. ¿Y te dijo a dónde iba? Dijo que iba al banco. Entiendo. ¿Hola? Dime, Cezú. Señora Miriván, ¿está en la empresa? No, no estoy allá. No tengo pensado ir a la empresa por un tiempo. Ni siquiera quiero escuchar el nombre de ese cretino. ¿Sabe usted lo que pasó esta mañana? La mitad de los empleados fueron despedidos de la empresa. No me sorprende. Taksin es el dueño de la mayoría de las acciones. Lamentablemente puede hacer todo lo que él quiera. No, no, no. Él no tiene derecho. No puede hacer esto. Desafortunadamente sí puede. Estaba planeando esto desde hace un tiempo, pero Suhan y yo lo impedimos. Ahora arrastró al tonto de mi hijo a su lado. Ha logrado hacer todo lo que quería. No es más que un desgraciado. No, no, señora Miriván. Escuche, es imposible. Debe haber otra manera. No puede hacerle esto a toda esa gente. Nosotros también sufriremos por esto. Tienes razón, pero ya sucedió. Estoy cansada, Cezur. No tengo fuerzas para detener a ese hombre que es un monstruo. Lo lamento. Y además, en estas condiciones, es imposible tratar con él. Tiene la mayoría. Está bien, la comprendo. Pero yo no lo voy a permitir. Entonces, cuando Ayahide mintió sobre el embarazo y dejó entrar a Oli a tu casa, se metió en graves problemas. Después me pidió ayuda. Créeme, Suhan, eso es todo. Lo juro. Hoy pensaba decirle toda la verdad a Corhan, pero el señor Taxin entró furioso y comenzó a gritarle. ¿Mi padre le gritó hoy a Corhan? Ay, papá. ¿Qué le dijo? Cuéntame. Por supuesto que él no iba a perder la oportunidad. Él no me contesta. No te preocupes. Quizás fue a la casa de Nisanta, sí. Mejor me voy. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Césur. Suhan. Suhan. ¿Sabes lo que hizo tu padre ahora? Esta es la empresa de nuestra familia, no es asunto tuyo. Empresa familiar, ¿verdad? Tu padre expulsó a más de la mitad de los empleados de la fábrica sin avisarles. Y Buland lo apoyó. Sin decirle a nadie, sin preguntarle a nadie. A mí no me parece que sea una empresa familiar. ¿Ha venido alguien? Tan pronto se fue, vino el señor Césur. ¿Qué les dijiste? Como me advirtió, le dije que fue al banco, señor. ¿Y qué más? Suhan, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Me preguntas a mí qué es lo que pasa? Sal y no dejes que nadie entre. ¿Qué fue lo que hice esta vez? Es divertido. Hacer que todo el mundo te odie y te resulta divertido. ¿Y no te das cuenta de todo el daño que le hiciste a Corjan? ¿No se lo merecía? También esto es molesto contigo, no me dijiste nada. Y me alegro. Si tú haces esto, si esta es tu manera, entonces me alegra no haberte lo dicho. Papá, él es tu hijo. ¿Cómo es posible que puedas ser así de inconsciente? Pues si él es mi hijo, tiene que ser merecedor de mí. ¿Y cómo pretendes lograr eso, papá? ¿Expulsando a la gente del trabajo? ¿Golpeando a la gente? ¿Insultando a la gente? ¿Secuestrándolas o matándolas? ¿Cómo? Suhan, ya cállate. Cruzaste la línea, cierra la boca. Quisiera que no fuera tan difícil ser tu hija. Quisiera que no fuera tan difícil amarte. Yo me largo. No volverás a ver mi cara. Tú no te irás. No te irás. ¡Suhan! 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 ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? ¿En serio quieres irte? ¿A dónde? Europa. Tal vez. Tal vez incluso más lejos. No importa cuál lejos vayas, no puedes escapar de mí. Eso lo sabes, ¿cierto? Siempre estaré aquí. Quizás no tenga derecho a pedirte esto. Pero no... no te vayas. No te vayas. No te vayas. Suhan, ¿estás bien, amiga? ¿Estás sola? Así es. ¿Sí? ¿Y por qué te escucho triste? Estaba dormida, acabo de despertar. Cuando me levanté sentí mareos. ¡Ay, Suhan! Deja de ser testaruda y ve pronto al doctor. Estoy empezando a tener miedo. Sientes náuseas todo el tiempo y mareos. Estoy pensando en algo, pero ¿estás? ¿Estoy qué? Sí, podría ser. Ay, ¿qué dices? No, no puede ser, Shirin. ¿Estás segura? No sé de dónde sacas eso, en serio. Me siento nerviosa. Estoy cansada. Solo es eso. Está bien, está bien, está bien, querida. Si dices que no es, no. Pero tienes que ir al doctor lo antes posible, por cualquier cosa. Prométemelo. Está bien, iré mañana. ¿Cesur fue a visitarte? No. ¿Por qué? No lo sé, se fue hace un rato y pensamos que podría haber ido a verte. ¿Por qué iba a hacerlo? No sé si lo recuerdas, pero él y yo estamos divorciados. Bueno, si tú lo dices. Por favor, Shirin, ¿sabes qué? Estoy muy cansada. Voy a cortar, ¿de acuerdo? Está bien, descanso un poco, pero mañana. Llámame después del doctor, estoy muy preocupada. Sí, está bien, lo haré. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Puso una cámara espía en su casa y la observó por semanas. Entonces él dio un paso atrás porque teme que algo malo le pase a su hermana. ¿No puede interponer una demanda? Después de todo lo que hizo el taxi, no es legal. Cesur. Dime. Tengo noticias importantes. Hay un caos en el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahmed, el que vino esta mañana, acaba de perder a su hermana. ¿Qué estás diciendo? Ella se disparó en frente de la municipalidad. Pensé que querría saberlo. Hiciste bien. Gracias, Kemal. Cualquiera sea el registro que tenía Taxin, lo comprometía gravemente. Otro asesinato de Taxin Corrudar. No dijo que se disparó a sí misma. ¿Y qué diferencia hay? Es cierto, ella lo hizo, pero no es su culpa después de todo. ¿Y nosotros no podemos demandar? Rizá, te presento a Taxin. Nadie ha podido ponerle un dedo encima hasta ahora, incluyéndome a mí. Entonces, tal vez, Cesur, deberíamos actuar fuera de la ley. Soy capaz de hacer cualquier cosa para destruir a Taxin Corrudar. ¿Qué tienes en mente? Le dispararé con su misma arma. Sea lo que sea que le esté haciendo a esta gente, le haré lo mismo. Él se pondrá el arma en su cabeza y él mismo será quien jale del gatillo. Ya verás. La ley, la ley de Vol différence. La ley, la ley de Vol knock, es bien. Es Kim over, la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a verte. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Te iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Hay algo que quieras contarme, Suhan? No. ¿Por qué? ¿Te vas a ir sin despedirte? ¿O no hablabas en serio sobre marcharte? ¿Qué pasa? No, solo estoy buscando el mejor lugar para ir. Quizás sea lo mejor para ti. Quizás. Eso espero. Bueno, si alguna vez regresas, quizás volvamos a casarnos. Pero solo porque me amas, y no para castigar a tu padre. Eso nunca va a pasar. Suhan, la vida no es así. No uses esas palabras. Nadie sabe lo que pasará. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Dejarás de comportarte de esta manera? ¿Quién? ¿Hablas de mí? ¿Cómo? Hoy de una forma, mañana de otra. Hago lo que me nace del corazón. ¿Qué tiene eso de malo? Estás tratando de confundirme. Pero esta vez no funcionará. Nosotros nos divorciamos. Fin. El amor es mucho más que una separación. Amén. Amén. ¿Está funcionando? ¿Hay algún problema? No, funciona muy bien. ¿Está bien? Aquí estaré. Gracias. Qué suerte tienes, Ale Andaruglu. Corjan. Suhan, háblame. ¿Qué dice Corjan? Se va a suicidar. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. Se va a suicidar. ¿Estás bien? Tengo que detenerlo. Suhan. Suhan. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo. Yo voy contigo. No, llama a la policía. Podría estar en mi Santasi. Podría estar en mi Santasi. Llámalos ahora mismo. ¡No! ¡Nos vemos en mi Santasi! ... ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo plisa! ¡Quita tu auto! ¿A dónde vas, wha? No tengo tiempo para hablar contigo, tengo prisa. Por favor, sal de mi camino. No, espera, no te ves bien. ¿Qué te pasa? Debo encontrar a Corjan, creo que está en peligro. Bueno, vamos, yo te llevaré a donde sea. No te surga, no es necesario. Sujan, no puedes conducir en este estado, yo no voy a dejarte sola. Hazme caso. Dame las llaves. Ven. ¿Chorjan? ¿Hermano? ¡Chorjan! ¿Chorjan? ¡Chorjan! ¡Chorjan! ¡Suhan! ¡Suhan está aquí! ¡Suhan está aquí! ¡Hermano! ¡Chorjan! ¡Chorjan! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano, levántate! ¡Chorjan! ¡Chorjan, abre los ojos! ¡Chorjan, mírame! ¡Chorjan, mírame! ¡Chorjan! Vamos, hay que llevarlo al hospital. ¡Chorran! ¡Chorrante! ¡Chorrante! ¿Estás bien? Estás temblando. No puedo olvidar ese momento. Se veía tan pálido. Suhan, ¿no te ves bien? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer, beber algo? Lo único que quiero es verlo una vez más. ¿Son los familiares de Korhan Korludag? Sí, soy su hermana. Tuvo un envenenamiento grave. Lavamos su estómago. Necesitará tiempo para deshacerse de las toxinas. Pero no habrá un riesgo permanente. Entonces, él estará bien, ¿verdad? Así es. Ay, qué alivio, hermanito. ¿Por qué hiciste algo como eso? Pero mi consejo es que busquen la ayuda de un especialista tan pronto se recupere. Y es mejor que no se quede solo. Nunca lo dejaremos solo otra vez. Nunca lo dejaremos. Las enfermeras le avisarán cuando puedan entrar a verlo. Está bien. Muchas gracias, doctor. Todo estará bien. Gracias. ¿A quién llamas? ¿A tu padre? No. Si a él le importara, estaría aquí con nosotros. Ya, Jide. Sohan va a entrar cuando Korhan despierte. No lo podrás ver. Vámonos de aquí. De ninguna manera. Después de todo, soy su esposa. Es mi deber estar junto a él. ¿No es cierto? ¿Y tú crees que Korhan ahora querrá verte? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Cálmate. No empeores la situación. No pasa nada. Estábamos preocupados por Korhan, pero él ya está mejor, ¿verdad? Está bien. Se recuperará. Excelente. Vamos. No, no me iré a ningún lado hasta ver a mi esposo. No me hagas reír, Jide. Nadie tiene la fuerza para interponerse entre nosotros. ¿Por qué con Korhan nos amamos? Solucionaremos todo y criaremos juntos a nuestro bebé. Y tú no puedes impedir que vea a mi esposo, ¿entendiste? Oye, oye, oye. Tranquila. ¿Estás bien? Tranquila. Eso fue para que despertaras. ¿Para qué reacciones? Escúchame bien. Tú no tienes ningún futuro con mi hermano. ¿Por qué lo destruiste con tus mentiras y tu avaricia? No permitiré que le hagas más daño. No podrás lastimarlo más, Jide. Korhan. Ahí ya van a Korhan. Bien. Tranquilízate. Nada de papá aún. Debe estar tratando de encontrar la forma de hacer que me arrepienta de estar vivo. No pienses en eso. ¿Tienes visitas? ¿Las quieres ver? Korhan, querido. Qué bueno que estás bien. ¿Cómo estás, señor Korhan? No era necesario que vinieran. No iban a darme de alta. Mírame. La luz de tus ojos desapareció. Pero estás bien. Eso es lo que importa. Si hubieras ido por mi mamá, ella hubiese venido corriendo. Aguantamos toda la noche, pero ya estamos aquí. No era necesario. Además, Suhan no se ha separado de mí ni un solo segundo. Se sur ha estado con nosotros. No sé qué hubiera pasado si no hubiera sido por ti. Ni siquiera quiero pensar en eso. Ah, está bien, mamá. Antes que te pongas a llorar, será mejor que nos vayamos. Estoy bien, estoy bien. Dejamos el auto de Suhan en la granja. ¿Cómo vas a regresar, Se sur? Vayan ustedes y yo llevaré a Suhan y a Korhan. No quiero volver a la hacienda. Pero no digas eso, Korhan. No tengo intenciones de darle otra victoria a Takzin Korludag. Voy a quedarme en Nisantasi. Está bien, mamá. Podemos irnos antes que ellos. Me parece una buena idea. Realmente no es necesario. Yo puedo hacerlo. De ninguna manera. No puedo dejarte aquí sola. Me preocuparía demasiado. ¿Acaso quieres matarme? No sabes todo lo que he sufrido por ti. Rehan. Lo prometo. Me comportaré bien. En serio. Hagamos esto. Si quieres, te quedas con nosotros en la granja hasta que te recuperes. Así podrás estar lejos de tu padre y cerca del pueblo también. Y la señora Rehan podrá estar tranquila. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Pero nos arreglaremos. De hecho, Se sur está en deuda con nosotros. Te quedaste en nuestra hacienda después del incendio. Así que creo que puedo quedarme en tu granja por un tiempo.